Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola. Yo soy Val y soy como tú. Oigan, este episodio es un episodio diferente. Es un episodio que honestamente no tenía planeado. Es un episodio que me costó. Trabajo como ordenarlo en mi cabeza. Tuve que hacer unas cuantas anotaciones para que no se me fuera todo lo que quiero decir. Es un episodio que creo es de vital importancia hablar. Es un episodio que honestamente sí planeaba tocar el tema en algún momento del podcast. Pero no sé, tal vez más adelante cuando... No sé, o sea, más adelante, no ahora. Pero digo, si estás escuchando esto o estás viendo esto en YouTube, de una u otra forma ya leíste el título de lo que va hoy, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de este tema tan fuerte que es el abuso sexual. ¿Por qué hablar de ese tema precisamente ahora, no? ¿Por qué hablar de ese tema en estos tiempos tan difíciles donde todo el mundo está de cabeza y no necesitamos más negatividad en nuestra vida? Pues creo que la respuesta es muy sencilla. Creo que por fin, más bien, se está hablando de este tema y creo que en vez de quejarnos de escucharlo tanto deberíamos estar agradecidos de poder por fin hablar sobre esto, de por fin poder decir ok, ya no es un tema tabú. Recientemente estos temas siento que han tomado más fuerza por lo mismo porque ya se dejó de ser un tema tabú y porque gracias al internet, gracias a las redes sociales, gracias a ciertos influencers es un tema del que se ha hablado porque es un tema del cual cada vez más mujeres han alzado la voz y no nada más mujeres, también hombres porque obviamente el abuso sexual no es un tema exclusivo de género, ¿no? Claro, sí sucede en mayor cantidad en mujeres pero también le pasa a hombres, no voy a decir que no. Y bueno, es obvio que si tú eres consumidor de YouTube, consumidor de Twitter consumidor de Instagram incluso conoces el tema, conoces el caso de Nat Campos y de España, ¿no? Nat Campos es una YouTuber, empezó en Vine y ahora está en YouTube y ella recientemente acaba de contar su experiencia de abuso en su canal, ¿no? Un tema que dijo, que especificó y dijo no fue casi casi que ayer, ¿no? Tengo, tiene años es que esto pasó pero llevo años en terapia y es un tema que siguió recurriendo a mi cabeza y en mi entorno durante años y ya estoy harta de esto y voy a, voy a alzar la voz, ¿no? Contó su experiencia con Rix, que también es un YouTuber y luego posteriormente, Xpania, que también es una YouTuber sacó su tema con otro YouTuber que es Yayo Gutiérrez Yo sé que ellas no son las únicas mujeres en el mundo que han sufrido algún tipo de abuso y yo sé que a lo mejor se les da un impacto más grande y una voz más fuerte porque son influencers con millones de seguidores y en vez de quejarse y decir que es feminismo selectivo o sororidad selectiva y que porque nada más a ellas porque son influencers que porque nada más las escuchan ¡No! Claro que no las escucharon vean sus videos, van a estar bueno, si estás viendo esto en YouTube van a estar enlazados en la caja feliz en la caja de descripción pero en vez de decir eso y de atacarlas porque nada más las escuchan porque son influencers agradece agradece que mujeres están alzando la voz agradece que ellas están diciendo esto pasó, esto es real y esto sigue sucediendo y bueno, o sea, también desgraciadamente detrás de cada historia siempre va a haber dos partes en un mundo donde todos se sienten con derecho a opinar ¿Por qué? Porque tú subiste tal cosa a internet entonces yo puedo decir y opinar lo que quiera ¿No? Yo estoy contando mi relato yo estoy contando algo sobre mí a internet y a menos de que yo diga qué opinan creo que no les está pidiendo su opinión ninguna de las dos y ninguna de las mujeres que cuentan sus casos, sus experiencias ninguno de los hombres que cuentan sus casos y sus experiencias ninguno está pidiendo su opinión ninguno está pidiendo validación ninguno está pidiendo su aprobación o su verificación sobre lo que ellos o ellas vivieron ninguno ellos están contando su experiencia para que más gente que está afuera y que le cuesta trabajo decir lo que vivió lo diga y lo hable y lo exprese aparte de todo es que con las opiniones y yo no digo que esté mal opinar o sea yo estoy aquí ¿No? hablando sobre el tema porque se presta el debate y no voy a opinar sobre sus casos claramente pero estoy opinando sobre el tema estoy dando mi punto de vista y el problema con este tipo de temas en específico es que se nota una doble moral impresionante una doble moral ojete una hipocresía cañona porque si bien el feminismo ha tomado más fuerte las primeras en tirarnos mierda muchas veces somos las propias mujeres ¿No? y me voy a ir con el ejemplo que muchas personas se están poniendo en redes sociales que es creo yo la clara la clara cara del doble moral se abusan de una mujer porque estaba borracha la culpa es de ella porque estaba borracha porque incluso si el otro güey estaba borracho no es culpa de él porque él estaba borracho porque él no sabía lo que hacía entonces si él está borracho él no tiene la culpa pero si ella está borracha ella tiene la culpa y siempre es lo mismo si ella sale de noche es porque salió de noche si ella estaba sola es porque estaba sola si ella llevaba vestido corto es porque llevaba vestido corto y siempre siempre la culpa cae sobre la víctima no importa cuál sea la circunstancia siempre la culpa cae sobre la víctima y es algo jodido y me da mucho 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 coraje y hasta sobra decir que obviamente yo les creo les creo a las dos yo a pesar de que no soy la youtuber más famosa del universo conozco a mucha gente que vaya vive dentro del medio y que se desenvuelve dentro de todos esos grupos y yo he estado algunas veces en esos o sea no en esos grupos sino he estado de cerca de esas personas y sé cómo se mueven y sé cómo se manejan y yo les creo o sea está de más decirlo pero yo les creo habemos muchas muchas mujeres en este mundo con historias detrás que 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 aún no han sido contadas porque o nos da miedo o porque en su momento no entendíamos lo que estaba pasando o no sabíamos qué era porque lo normalizábamos porque lo cierto es que apenas nos estamos educando sobre estos temas sí apenas en el 2021 2020 2021 apenas nos estamos educando sobre todos estos temas tanto hombres como mujeres el abuso sexual no es solo una violación como muchos y muchas creen y les puedo asegurar que muchísimas personas lo hemos sufrido y el sentimiento es asqueroso una vez que te das cuenta una vez que aprendes una vez que te educas una vez que entiendes el sentimiento el acordarte todo es es doloroso de verdad o sea sí si tú no sabes el abuso sexual les repito no solamente incluye violación incluye cualquier tipo de actividad sin tu consentimiento si te forzaron si te forzaron a que te tomaras fotos desnudo desnuda si te grabaron sin tu consentimiento durante el acto si tú estabas dormida o borracha y también para hombres o sea yo hablo ahorita en femenino pues porque soy mujer y es más común pero si tú estabas dormido borracha y te tocaron así no haya habido penetración es abuso sexual si te rozaron incluso cuando vas cuando vas en el camión o en el metro y está muy pegado y alguien accidentalmente y digo accidentalmente porque obviamente hay veces que sí es accidental pero uno lo nota cuando te rozan eso es abuso sexual si te si te dicen palabras o sea eso que los cabrones y a mí me ha pasado un millón de veces afuera de mi casa y es asqueroso que te griten ay estás bien rica mamacita o te chiflen eso es abuso sexual el exhibicionismo que te manden una foto que tú no pediste es abuso sexual yo las he recibido de gente que ni conozco de cabrones que me mandan su pene güey no lo quiero ver no me interesa verlo no me interesa enviar mensajes con proposiciones eso todo eso es abuso y la gente incluso a veces lo tiene muy normalizado ¿no? el decir ay nada más te están chiflando ay nada más te están diciendo ay fue un razon accidental no güey todo eso es abuso y se los repito no es tu culpa si bebiste alcohol y te tocaron no es tu culpa si estabas drogada y no lo supiste y te hicieron algo no es tu culpa si estabas sola de noche no es tu culpa si estabas vistiendo de cierta manera incluso si sales desnuda a la calle no tienen por qué violarte porque estabas desnuda porque no lo estás pidiendo no es tu culpa me duele infinitamente saber que que incluso gente que me rodea normaliza todo esto lo justifica lo acepta incluso lo practica tengo gente a mi alrededor que le pide fotos o videos a las chicas que salen y buscan a ver quién está más peda para agarrarse viejas porque así lo dicen vamos a agarrar vamos a ver a quién agarramos güey y les invitamos unos tragos y luego lo aflojan que no solamente se conforman con pedir fotos y videos luego se las rolan en sus grupos hay grupos en facebook y yo lo sé porque me lo han contado ellos hay grupos en facebook donde se comparten fotos y videos de morras de sus exnovias de morras que les mandan fotos y videos de quien sea uy qué puto asco qué puto asco es desagradable porque si una persona te manda fotos o videos o te permitió tomarle fotos o videos fue porque confiaba en ti y son para ti no para que se lo enseñes a todo el pinche mundo a todos tus pinches amigos y créanme infinidad de hombres que me rodean me lo han dicho güey tengo grupos donde nos mandamos fotos güey ¿por qué? incluso si si tu novia o tu novio te mandó fotos y después se pelean y se agarran de la pinche igreña y terminan odiándose eso no te da derecho a compartir sus fotos ni amenazar con que ah si tú me dejas voy a enseñar no güey eso es abuso sexual y está penado con cárcel gracias al cielo y me da coraje porque a mí me llegó a pasar o sea a mí una vez un ex novio que tuve yo muy pendejamente porque estaba bien chavita le llegué a mandar fotos no explícitas en ropa interior y aunque fueran explícitas güey sí lo hice creo que muchos hemos cometido ese error y me llegó a amenazar y tuve que poner en mis redes sociales que si llegaban a salir esas fotos me perdonarán y por qué chingados tenía que pedir perdón yo por qué chingados tenía que pedir perdón yo si el cabrón iba a ser él el que enseñara mis fotos iba a ser él ¿por qué? pues porque claro siempre nos enseñan que la víctima tiene la culpa y es jodido de verdad es jodido no es no escrito hablado con el cuerpo no es no no quiero que muestres mis fotos no quiero estar contigo no quiero besarte no quiero que me toques no quiero mandarte fotos no quiero hacer videollamadas sexuales no quiero prenderte por teléfono no es no y va para hombres y va para mujeres yo o sea fuck o sea yo llegué y a tener experiencias de abuso y y no estoy lista para hablarlo no estoy lista para que el mundo lo sepa porque es jodido todo es jodido recordarlo es jodido entender hasta ahora que todo lo que todo lo que llegué a pasar no era normal no era justificable y no era por amor porque si nadie sabe que el hablarlo lo vuelve a ser real porque el hablarlo es volver a vivirlo y es algo que muchas personas no entienden dicen pon la mano en la cintura wey denuncia wey háblalo o sea esto te va a ayudar y tal vez sí va a ayudar pero creo que ustedes no saben que cuando alguien denuncia y digo ojalá ojalá y no sepan porque si lo saben perdón o sea neta no sabes cómo lo siento cuando una persona pone una denuncia de abuso le hacen repetir la historia de abuso una y otra y otra y otra vez hasta el cansancio porque con una una pinche vez que te equivoques tu historia deja de ser válida porque no tiene coherencia porque si tú vas y denuncias y tú tomaste y pasó durante lo que te hayan hecho o no hayan hecho o hayan querido hacer pasó mientras tú estabas o drogada o borracha o dormida no le consta a la gente que sea real porque tú estabas borracha ¿a quién le consta que no querías? tú estabas drogada ¿a quién le consta que no querías? tú estabas dormida ¿cómo me consta que estabas dormida? así de jodido es esto yo repito cuando pasan estas situaciones de abuso y más cuando eres relativamente joven como como yo cuando llegué a pasar situaciones así no entiendes o sea realmente no entiendes lo que pasó y te culpas y te autoflagelas todo el tiempo pensando y recordando y diciendo no está bien no estuvo mal estaba bien lo vuelvo a repetir también o sea estos temas desde hace relativamente poco se empezaron a hablar y es cuando dices ¡ah caray! muchas de las cosas que yo viví muchas cosas de las que yo pasé no estaban bien no era normal o sea de verdad darte cuenta es jodido porque esos eran temas tabú así como cuando a mí me dio papiloma era un tema tabú y y lo único que puedes pensar cuando te pasan estas cosas es ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿qué va a pensar mi familia de mí? ¿qué va a pensar mis amigos de mí? que soy una puta que soy una zorra que me tocó en medio mundo ¡no! y lo dije en su momento en el episodio del podcast yo me sentía jodidamente sola porque no es que yo no quisiera que nadie se enterara mis papás no querían que nadie se enterara y y no los culpo y no los odio no les guardo rencor no nada porque ellos tampoco sabían cómo actuar porque pues uno no está preparado para estas cosas y eso me pasó con una puta enfermedad sexual y verga o sea a ustedes no les importa pero parejas sexuales las cuento con los dedos de las manos y se me sobran dedos wey entonces imagínense ahora una víctima de abuso sexual o sea lo que no pasa por su cabeza el decir qué van a pensar qué van a decir son cosas que uno necesita hablar y por ejemplo y vuelvo a repetir nada de España wey tienen la voz y pueden ayudar y no saben la valentía y el coraje que seguramente le han dado muchísimas personas y que le están dando mucha gente le están dando la voz porque si si no lo hablan si las personas no lo hablan abiertamente si hay personas que aún no denuncian no es porque no quieran es porque les da miedo a las represarias es porque les da miedo el volver a recordar es porque les duele volver a recordar y que se los estén recordando a cada rato es porque les da miedo ser juzgados sí porque tal vez no te debería de importar ser juzgado pero sí te importa aunque digas que te vale lo que la gente piense de ti sí te importa está la chingada y el ser amenazado el perder amigos el perder a tu familia el perderte a ti mismo en tratar de que todo mundo te crea y que luego no te crean es jodido es jodido y que te juzguen y que te culpen a ti es jodido y más porque cuando eres mujer minimiza todo ¿no? por ejemplo en mi caso tengo más amigos que hombres que mujeres y muchos siempre quieren salir de noche y obviamente no siempre puede pasar por mi alguien está bien no es de a huevo que pasen por mi pero yo les digo güey piensen en un lugar cerca o que no sea tan tarde o alguien hágame paro de regresarme a mi casa no sé porque para mí como mujer el salir de noche implica llevar las ventanas arriba todo el tiempo rogar que no me toquen putos semáforos en rojo rogar que no se me empareje ningún coche rogar que una patrulla no me detenga porque ya no puedes confiar en nadie porque si a un hombre lo para una patrulla el único miedo posible que puede tener es me va a multar por alguna pendejada me va a pedir mordida por alguna pendejada pero el miedo como mujer es puta y me va a querer meter mano y es horrible o sea ustedes creo que no acaban de entender como hombres a veces la paranoia que las mujeres a veces sentimos el pinche miedo de salir a la calle y caminar rápido y caminar con las llaves así por si se te acerca a la calle no que ver a nadie en la cara porque es horrible yo tengo coche imagínense mis amigas cuando nos llegamos a ver y algunas se van muy de noche y se van en el transporte público es wey compárteme tu viaje por favor dime que ya llegaste o no sé por qué pues porque te da miedo que si quieran pasar de lanza contigo que te quieran meter mano que te estén viendo mal que te estén diciendo cosas o que al cabrón de la nada se le ocurra detener el coche y hacerte algo porque ha pasado no con mis amigas bendito Dios pero sí con muchas mujeres incluso cuando salimos a la calle y nos gritan cosas no te estoy pidiendo tus piropos no te estoy pidiendo tus cumplidos ni tus chiflidos no me interesa no te conozco no me grites cosas y también lo quise hablar porque porque entender que el abuso no solamente es una violación que es lo que incluso yo llegué a pensar muchas veces que son muchas cosas hace poco estuve en una situación ojete 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 de verdad que yo cada que me acuerdo me da un chingo de coraje y es que yo estaba en una cena les repito tengo más amigos hombres que mujeres y me invitaron a esta cena donde por una u otra cosa yo iba a ser una de las dos mujeres que iba a ir y al final la otra mujer no pudo ir no tengo un pedo no es la primera vez que salgo con puros hombres y con mis amigos estábamos en la cena y desde que llegué había una persona que no es mi amigo ese sí no es mi amigo nunca ha sido mi amigo pero sin embargo es conocido y me lo topo muchas veces y empezó a decirme tú que haces aquí a mí me dijeron que era una reunión de puros hombres y desde ahí empezó a atacarme a hacer bromas sobre mí estaba presente mi ex novio y cada vez que mi ex novio por alguna u otra razón no estaba con nosotros él empezaba a hacerme comentarios sobre sobre mí coné él empezaba a hacerme comentarios sobre que si me dolía empezó a hacerme comentarios sobre ah si es cierto que que tu ex la tiene así ah si es cierto que no aguanta ah si es cierto que no sé qué yo dije wey a ti que chingados te importa pero cada vez que llegaba a mi ex él se callaba y yo también babosa que no dije nada y seguía jodiendo y seguía jodiendo y de repente empezó con sus mamadas de wey veíasme un sándwich porque eres mujer y eres lo único que sabes hacer una vez pendejamente me reí porque nunca te debes de reír de chistes así porque no es gracioso porque incluso la persona que te lo diga no lo está diciendo por ser gracioso y lo sabes y lo notas y lo sientes cuando alguien está diciéndote algo por ser gracioso y cuando lo está diciendo por joderte y esta persona sabía lo que yo defiendo mis principios sabe las causas que me mueven y sabe que soy una persona feminista y que antes que todo va mi respeto por todas las mujeres y siguió chingando con que fuera a hacer un sándwich que qué chingados hacía yo si era una reunión de hombres que por qué no mejor me iba a la cocina a comer yo sola que por qué no y siguió y siguió y siguió y si de repente le decían de que wey ya cállate deja de decir cosas wey ya cállate no da risa y yo no decía nada y solamente le decía sabes qué wey te voy a ignorar o sea porque porque a lo mejor para muchas personas que estén escuchando esto van a decir que wey nada más estaba diciendo chistes no wey no eran los chistes era la forma en la que lo estaba diciendo y era que yo era la única mujer en un grupo de puros hombres y nadie tuvo los putos huevos de decirle wey ya déjala de estar chingando y me duele porque a pesar de que era todo el tiempo un pendejo chiste bueno no un ovario sobre que yo era mujer y tal me dolió porque me empecé a sentir súper vulnerable y me dolió porque yo me empecé a sentir cada vez más chiquita y cada vez más incómoda y yo decía wey qué estoy haciendo aquí y como que yo ilusamente y estúpidamente estaba esperando a que alguien de mis amigos le dijera algo y yo obviamente no estaba buscando que se lo agarraran a chingadasos o algo simplemente que le dijeran wey cállate a la virga o sea wey cállate ya pero nadie le dijo nada y yo me empecé a sentir cada vez más vulnerable y dije fuck o sea con quién estoy con qué clase de gente estoy que ni siquiera puedo sentirme segura en su alrededor y hubo un momento que dije ya wey ya y me quedé callada y me fui y dije ya me voy me fui me paré me fui y un amigo que había llegado relativamente poco antes de que yo me fuera me dijo qué tienes te ves muy triste te ves enojada te ves incómoda y le dije wey no quiero hablar de esto porque les digo ni era mi amigo ni nunca fue mi amigo no es mi amigo y es alguien que no me interesa que sea mi amigo y claro que lo que me dolió más allá de que me dijera wey te va a hacer un sándwich y claro que yo primero me puté le dije pinche inútil y eso te sabes hacer por eso me lo pides a mí o sea más allá de eso era como wey que se supone que estoy rodeada de gente que me quiere y gente que me apoya y por qué nadie hace nada y ese tipo de situaciones son las que hacen a una sentir vulnerable y y está jodido y eso también es abuso y claro que me duele porque desde entonces cuando llegan a salir lo primero que pregunto es va a ir esta persona y cuando me dicen que sí es como wey no quiero ir y esa misma pinche persona me había empezado a tirar el pedo hace un tiempo cuando yo no andaba con mi novio cuando nos había pasado un tiempo me empezó a tirar el pedo wey qué clase de ser humano es ese asqueroso nefasto y seguramente el cabrón va a decir que era de broma o algo así wey yo no sé si era de broma o no pero ni de broma le estás tirando el pedo a la exnovia de tu mejor amigo y ese día me doyó puta wey o sea en cuanto salí de esa casa y me fui lo único que hice fue llorar durante todo el camino y solamente se lo dije a dos amigos porque sentirte vulnerable y frágil es ojete o sea de verdad es ojete y no se lo desea a nadie nunca y entonces y eso me pasó a mí y luego pasan este tipo de cosas como las de nada te expanden y hay un chingo de mujeres más en el mundo que empiezan a alzar la voz y empiezas a darte cuenta que tú has normalizado un chingo de cosas en tu vida puta wey o sea no saben no saben lo fuerte que es el saber que que durante años tanto yo como muchas otras mujeres hemos normalizado muchas cosas y les digo yo no estoy lista para hablar de más cosas no estoy lista solamente quería darles las gracias a Nata España a todas a todas las mujeres que han alzado la voz a todos los hombres que han dicho wey a mí también me has abusado porque les digo no es exclusivo de género pero está mucho más marcado para las mujeres y decir que hay que dejar de normalizar todo esto no es normal que los hombres tengan grupos de facebook y de whatsapp donde se pasen fotos y videos de morras no es normal que los hombres vayan por la calle gritándole cosas a las mujeres no es normal que les exijan pruebas de amor no es normal que les exijan videos o fotos para reconciliarse no es normal que les digan si no coges ya no te voy a creer no es normal nada de eso y si wey yo sé yo sé yo sé que desgraciadamente a veces hay casos que son falsos pero es uno en cien y desgraciadamente por ese uno desacreditan a un chingo de casos y está jodido entonces dejen de normalizar la violencia dejen de normalizar el acoso el abuso en todas sus formas y si tú ves que tu amigo o tu amiga está abusando wey esa persona no debería de estar entre tus amigos está bien entonces pues nada no quería llorar pero me da mucho coraje y me encabrona que lo primero que hago cuando salgan ese tipo de cosas es decir sí pero tengo que conocer las dos versiones sí pero pues qué sospechoso que lo diga hasta ahora dice algo de querer lo dijo en su video es un proceso de años porque te cuesta un chingo te cuesta amistades te cuesta tu confianza te cuesta sentirte vulnerable abajo de mi video van a estar enlazados igual muchas muchas formas de buscar ayudas si te ha pasado necesitas alzar la voz lo que sea van a estar abajo de mi video en youtube y pues nada de verdad no me queda nada más que decirles a todas las mujeres que han alzado la voz y que no les han creído que yo sí les creo porque sé la fuerza tan cabrona que se necesita para decir las cosas que aún no vivió porque recordar es volver a vivir en todos los sentidos tanto bueno como malo y creo que ya es momento de detener todo este abuso es momento que se tomen acciones es momento de que los abusadores paguen entonces pues nada yo les creo yo los quiero a todas y a todos y a todes gracias por escuchar este episodio gracias por creer en mí gracias por estar para mí a las personas que han estado y siguen y estarán y si tú tienes un amigo amiga amiga o si tú mismo misma estás pasando por algo así aléjate de esas cosas no te hacen bien lamentablemente una persona abusadora nunca cambia aléjate de ahí quiere te amate y valorate y aléjate de ahí y alza la voz en el momento en que puedas quieras y necesites alzarla el momento va a llegar nadie te está presionando y no importa si es en cinco años después de lo que te pasó te vamos a seguir creyendo yo soy Val y soy como tú adiós y y ycz y y y y y y y